Tempranito en la mañana es la hora de ordeñar, en cuclillas a la vaca, que lo acepta cariñosa y mientras se ensueña, la leche cae gota a gota, tratando a la vaquita con cariño, que lo cortés nada nos quita, nuestro trabajo lo amerita, hasta que salga la leche fresquecita. TV Más, la televisión de los veracruzanos.